Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Revisa el prodigio de amarse Hay cantares de fiesta Que canta en el corazón Una vez nada más Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Y cuando ese milagro Realiza el rodillo de amarse Hay cantares de fiesta Que cantan en el corazón Hay cantares de fiesta Que cantan en el corazón Y cuando ese milagro de amarse Y cuando ese milagro de amarse